Desde el Vice Ministerio de Política Criminal están hablando acerca de la posible lista de indultados y sostienen que están trabajando con reservas con respecto a esto para evitar falsas expectativas. La nómina que fue remitida por la Defensoría Pública se basa solo en la cantidad de años compurgados, dicen ellos. En los últimos años la cantidad de indultados no es significativa, en promedio 20 personas. De hecho prácticamente la mitad del listado enviado ya estaba siendo procesado por el Vice Ministerio. El indulto solo tendría un impacto que como le digo no es significativo para la población condenada, que equivale aproximadamente al 24%. Del listado que remitió la Defensoría, ese listado ya hemos hecho una rápida comparación, ya son las nóminas que fueron inicialmente verificadas y muchos de ellos quedarían descartados porque tienen otra causa pendiente. Que es un requisito para poder otorgar el indulto es que, aparte de cumplir el 50% de la condena, no tenga registrado otro antecedente por la Comisión de Otros Hechos. Aplicando ese siguiente criterio ya descartaríamos una gran cantidad de personas de ese listado. Por eso no es prudente manifestar porque yo, si me coloco en la situación de un interno asistido por la Defensa Pública, le diría a mi defensor ¿y qué pasó de mi indulto? Estamos generando una expectativa que no es real porque hay una serie de requisitos. No es solamente el haber cumplido el 50%, sino otros. Y explico otra cuestión. Para el otorgamiento del indulto se debe hacer todo un estudio socioambiental, lo que se denomina conformar el informe de los organismos técnicos y limnológicos que supone la asistencia a trabajadores sociales, psicólogos, educadores, etcétera, que tienen que relevar información. Y para eso se tienen que locomover, es decir, tienen que ir a visitar dónde está la familia del posible indultable, si tiene efectivamente vínculos familiares, si tienen la posibilidad de reinsertarse laboralmente, porque el indulto se le otorga a personas que, sobre la base de su informe, se pueda presumir de que no va a volver a delinquir y que se va a reinsertar a la sociedad.